Hasta ahora hemos dicho tráeme un registro que tenga tal valor, pero y si queremos decir por ejemplo tráeme un registro cuyo usuario ID sea Felipe o Guillermo, pues para eso podemos utilizar el operador IN. Con IN yo puedo dar una lista de valores en el WHERE. Vamos a ver un ejemplo, déjame borrar todo esto y vamos a decir select todo from transacciones WHERE usuario ID IN y fíjate que aquí tenemos unos cuantos nombres, como te decía vamos a utilizar Felipe y Guillermo. Debe decir IN Felipe en minúscula y Guillermo. Vamos a presionar F5 y vamos a ver que efectivamente tenemos los registros cuyo valor usuario ID es Felipe o Guillermo. Sin embargo yo te dije hace un momento que no en mayúscula, pero realmente yo puedo escribir esto en mayúscula y no pasa nada, ya que por defecto esto no toma en cuenta las mayúsculas, pero quería hacerlo de la misma manera que estaba escrito acá. Luego vamos a ver que podemos hacer lo mismo con Monto por ejemplo, vamos a seleccionar esta parte F5 y así yo tengo el query ejecutado sin el WHERE, recordamos que si yo selecciono algo y presiono F5 o Execute, solamente se va a ejecutar aquello que yo tenga seleccionado. Entonces te decía que vamos a utilizar Monto, vamos a ver que yo puedo por ejemplo tomar 350 y 499, vamos a decir Monto WHERE, Monto IN y vamos a decir 350 y 499, con 99 F5 y vamos a ver que efectivamente tenemos estos dos registros seleccionados. También podemos decir NOT IN, también podemos decir NOT IN, también podemos decir NOT IN, yo puedo decir NOT IN, yo puedo decir aquí NOT IN, estos valores que tenemos acá, lo cual me va a dar un query con aquellas transacciones cuyo monto no sea igual a 350 o 499.99. Vamos a presionar F5 y vamos a ver que efectivamente tenemos todos los registros menos los mencionados acá. ¡Gracias! ¡Gracias!